NOS VEMOS NOS VEMOS Ese hechizo aún no está listo Ese hechizo aún no está listo Ese hechizo aún no está listo Está demasiado lejos Ese hechizo aún no está listo Ese hechizo aún no está listo Ese hechizo aún no está listo No tengo un objetivo Ese hechizo aún no está listo No! No! Ese hechizo aún no está listo No puedo atacar a ese objetivo Ese hechizo aún no está listo 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 Está demasiado lejos Está demasiado lejos Ese hechizo aún no está listo Está demasiado lejos Ese hechizo aún no está listo 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 Está demasiado lejos Ese hechizo aún no está listo No tengo un objetivo No está listo Ese hechizo aún no está listo Ese hechizo aún no está listo No tengo un objetivo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No tengo un objetivo No tengo un objetivo Ese hechizo aún no está listo Ese hechizo aún no está listo Aún no está listo Está demasiado lejos No está listo 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 Ese hechizo aún no está listo Ese hechizo aún no está listo. No tengo un objetivo. Ese hechizo aún no está listo. Está demasiado lejos. No, no, no. ¿Qué quieres? Nos vemos.